Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Ahí tenemos el turito, vamos a empezar eligiendo el servidor Vemos si lo tenemos disponible, lo marcamos y clicamos en el botoncillo para comenzar Bien, ahí está cargando Bien, una vez acabado de cargar me estoy contándonos la historia Simplemente clicamos en la pantalla Y ya saltamos la introducción, vale Vamos a ir Saltamos el videcillo también Vale, aquí nos dice cómo jugar Seleciremos a la izquierda o a la derecha porque somos cirgos o diestros Y que aquí nos movemos, vale Mira, muy enemigo Simplemente clicamos sobre él Y ya se leo Eso es Más enemigos Vale, ya nos dan aquí habilidades Y bueno, ahí tenemos el tutorial de batalla completado Nos piden ahora el nombrecillo de personaje Vamos a ver si nos lo coge sin problemas Al principio no nos indica el número máximo Sexo, chico, chica Bueno, vemos ahí tres, seis caracteres máximo Vale, está cargando, a ver si lo acepta Vemos que le cuesta un poquillo También es normal, dice que el video está en China Con lo cual hay que tomárselo pues Con calma Bien, lo ha cogido sin problemas Y vamos a ver qué nos va mandando ahora a hacer por aquí Y primeramente nos mandan ir a nuestra primera luna Vale, saltamos aquí esto Y ahí vamos Eh, el aliado no se mueve Esto tiene que mirar para el aire Y ahí vienen enemigos Vale Vemos que por el momento también solamente tenemos una habilidad Ahora la chequeamos El aliado ese viene ahí un poco de cámara lenta Vale, un coquedillo Y a ver qué hace esta habilidad Vale, ha apuntado al que estaba detrás A mí ya se me ha dado suerte Estaría con los otros justo delante Se ha ido para atrás Bueno Estos enemigos ya están fuera Seguimos avanzando Vemos que tenemos una estrella a la izquierda Por el momento con salida Más enemigos Vale Un enemigo fuera Y entre para aquí abajo Vale, tenemos que es Arquerito El otro aliado Pues qué le pasa aquí a esta tortuga Y según esto Un enemigo más por aquí Vale Ya está Dos estrellas Vemos ahí Y parece que aquí tenemos ya el boss Dame aquí la charla Y ahí estamos Vamos a parar Estoy entrando en pegar aquí a mi amiga Pura Pura para arriba Y se va a despegar Ah, me ha estuneado el feo Para lo que hemos estuneado los dos Y ahí lo tenemos de afuera Y pasada con tres estrellas Y seguimos Vemos como subimos de nivel Perfecto Ahí lo tenemos Vamos a ver Invocamos Nuevo personaje Si queremos invocar otra vez más 288 gemas Vemos que tenemos cero Bien Vamos a ver Aquí tenemos la formación Vemos los huecos Seleccionamos el hueco Y al personaje Por lo menos lo tenemos estos dos Tampoco tenemos mucho Donde seleccionar Y nos va a dar que aquí Continuar con las dungue Vale Vemos que podemos hacer Hasta 20 veces cada dungue Vemos lo que nos consume de esta mina Vemos que tenemos 65 Supongo que subiendo de nivel Se nos restaurará Y aquí vemos el número de estrellitas Con lo cual vemos que son 8 dungueos Para completar aquí el primer Bien Vamos allá Ahí invocamos al aliado Vale Tiki 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 Tenemos que también solamente Tino habilidad Vamos a ver que es este Y alfú 64 de daño No es normal Podemos cambiar de personaje Tal sería cambiar cuando Tengamos poca vida Aparte este pega bastante rápido Es bastante más rápido Que el otro Seguimos Chalita Tengamos Más enemigos Más enemigos Más enemigos Teorito por acá Fuera Cuidado con este El alquerito Está sufriendo bastante Vale Más vida Conejito Venga Seguimos Tengo que escalar por aquí abajo Eh Nos ha tirado aquí un Como un cobrecillo Ni un cobrecillo Un Vale No nos deja coger Vamos para allá A ayudar a aquel ancianete Sáltame la mujer Sencilla Ahí vamos Eh Nos da para Hacer la habilidad Ahí tengo aquí Regale Regale Eso Este es la mujer Listo Listo Podemos coger Ahora que tiene poca vida Cambiamos aquí de héroe Y vemos que Este tiene ganado la vida Con lo cual No tenemos ningún problema Para complicarla Ahí la tenemos Con tres estrellitas Nuevo nivel Y seguimos avanzando Bien Cargan Vamos a ver En la pantalla principal Vamos al que tenemos por aquí Y dice que me vamos aquí Y que invoquemos Una espadita Vale Otra vez más Nos gustaría pues Diez mil También en cinco minutos Vemos que podemos hacer otro Este de aquí pues En dos días Vamos a poner aquí la espadita Esta que nos acaban de dar Ahí se la equipamos Si nos aumenta el daño Vamos allá El guerrero nos dice Y aquí tenemos Para fortalecer Vamos ahí Ya está al máximo Nivel tres Supongo que es al nivel del héroe También aquí Este no le podemos dar experiencia Vale Y para la siguiente Tenemos ahí Nuestro personaje Ahí a nivel tres Ahí También tenemos que Ver si podemos hacer Blitz En las dunblades Vemos que ya no es completo Pero por el momento Solamente podemos hacer Lo que analiza aquí El tutorial Vamos a ver Salta a mis Debería de pegar Ahora bastante más duro Aquí el espadachín Este Dale para arriba Ahí está Ya abrimos el portal Z También queda uno aquí pendiente Por aquí abajo Escapes Listo Realmente casi prefiero La habilidad de este A la del A la del monjito Hace bastante más daño Aparte pega tres golpes El monje solamente pega uno Aunque pega varios Se pega todos los que pille por delante Vale Hemos restaurado un poquillo de vida Y por aquí hay algo Es que no sé Hay algo por aquí abajo También vemos aquí A ver Que hay aquí abajo Mira Como parecido Como parecido Yo compré Amino Vale Está fuera En el minibaba A veces El bolito El simbolito rojo La bolita roja Queda un poquillo de tiempo Entonces aparenta Que todavía queda Alguno por ahí vivo Bien Ahí tenemos Un tigrecito Le vamos a poner Aquí Y esto No sé cómo nos tabla Un poquito la vida Y vamos a por el boss Vemos que este ya es bastante más duro Muy mal Lo he dado Y uno de los tres golpes Ahora sí Ahora sí Te enganche guay Aparte ahí Me he estuneado Ya está medianamente fuera Joder No me dejaba ni levantarme Del sitio Venga que ya está Venga que ya está Todo el pecillo Y ya lo tenemos Listo Tenemos ahí Los objetos obtenidos Y cargan A ver ¿Qué nos dicen aquí? Venimos aquí al pergamino Vale Primeramente A ver ¿Cómo ver esto? Si no va a molestar No nos va a dejar abrirlo Ahí volvemos Y aquí tenemos Misiones completas Vamos ahí Tengo salido en azul A ver ¿Cuánto me dejará Aquí reclamar? Dos semillas Dos semillas Más que más Vale Cero de uno Es esto Sin completar Ah Esta es esta mina Vale Con lo cual Si es un poco Dondría Por eso ya no nos dejan Directamente Reclamar Vale Cerramos esto Regalitos Bueno Pip cero Descuentos Por 48 Lindotes Podemos obtener Todo esto Pues pente De conmigo Supongo que es Pip uno Con lo cual No podemos No nos dejan Porque no somos Esos No somos Pipo A ver Más por aquí Chequen diario Y nada más Nada más A ver Nada más Pero Un de seis Tata 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 Cartas Correos Mira que de oro Hermellas nos han dado Del bojazo Y aquí pues Son chablitas No se me dejarán Cooperar algo Ahora más Seguimos en pip cero Con lo cual Nada Por aquí No La estamina no Así se me va la olla Y a ver Que pasa Por aquí En vocaciones Vemos que ahora tenemos aquí Tres mil Con lo cual podemos hacer aquí Una grande de diez Vemos ahí nuevos personajes Para formación Bueno un personaje Otro Tenta piezas para este equipamiento Vale Cerramos Aquí tenemos uno gratis Aquí nos da para uno de diez También Vamos a ver Personaje Tercer Tercer opción Que es la formación Ahí los ponemos No tenemos más Y realmente El mejor que tenemos Es este Con lo cual Deberíamos de centrarnos En Mejorar Bueno A ver Si me lo guardo Vale Me ha guardado Quiero que me cambies aquí De personaje Me hagas aquí A la amiga Queremos para darle experiencia A ver Hasta que nivel Me deja subirlo Bueno Realmente ha sido Un poco de tontería Por lo que vemos Que se ha quedado ahí A nivel tres Lo bueno es dejar subirlo más Podríamos haber usado O diecita Vale Aquí para mi la daguita También me la mejoras Al tope Nivel tres Que también es el máximo Y poco más Lo podemos hacer por aquí Tira amigo este Tata Regresamos Vamos a llamar esto Por las estrellitas Más equipamiento Vale Para que nos de por aquí Vamos Y lo mismo Vamos Y mejoramos Una vez hecho eso Ya se que venimos para aquí Y vamos a por la siguiente Ahí vamos Vamos a ver Los personajes Quiero usar esta de primeras Ahí vamos Vemos el aliado Y a ver que tal pega esto Debería hacer bastante daño Bueno El otro hacía cuarenta y pico Esta hace más o menos Cien de media Por golpe Eh Estoy diciendo que Lo se va a dar Si no que ataques Vemos que para atacar Simplemente tenemos que Slickear sobre ella Ella apunta casi automática Eso es Vamos a Lleva aquí También me ha gustado la vida Vamos ahí como hecha Y el Eso es Perfecto Más en menos todavía Fuera Si por aquí tenemos algo En principio no se ve nada Así que seguimos por aquí A ver si por ahí Algún cofre aquí escondido O algo Nah Solamente son arbolitos Pues nada Aquí el aliado También es medio muñón Está chupando golpes Por todo Vale Corre Vale Aquí está Se me ha dado un cachote de vida importante Pero no pasa Nos ha restaurado toda la vida El bicho ese Bueno el bicho ese La maceta esa Continuamos Vale Cambiamos de mapita Le tiramos al boss Una vez Vamos a ir directamente Aquí tenemos Aquí habilidades Se congela 300 de daño Hace la habilidad Vamos limpiando aquí poco a poco Es bastante cómoda esta Porque la taca ya distancia Simplemente limpia sobre ella Ya no tienes que matar Ni que apuntar Porque ella apunta ahí automáticamente Vemos como subimos de nivel Y podemos aquí continuar Vamos a ver Dice que me damos por aquí Y aquí podemos Ahora Vale Ahora nos deja mejorar Las habilidades de los personajes Básicamente Podemos mejorar también El equipamiento Y en principio Nada más Nos vemos Chavales Que es